¿Por qué el Creador construyó un universo repleto de imperfección, miseria y pecado? Entre los eruditos del cielo y del infierno, esta pregunta es conocida como el enigma de los pesares. Si el pecado es parte en sí mismo del gran diseño, siguiendo esa definición, ¿no sería el pecado? ¿Divino? Una pregunta para los sabios, aunque hay un grupo particularmente inquieto con el tema. Los Néfilin, la prole de ángeles y demonios, guerreros, despiadados, imparables, solo querían sangre. Hasta que fueron traicionados por cuatro de los suyos. Guerra, muerte, furia y lucha. Los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Acaso fue ese poder inconcebible otorgado a los traidores por aquellos que habían jurado mantener el equilibrio entre el orden y el caos? El consejo abrazado. Presencia la deliberación del consejo. Para acabar con la guerra de los Néfilin, en nombre del equilibrio. Este es el nuevo pacto. Lucha, guerrero, portador de fuego mundial. Eres la fuerza inexorable de todo sufrimiento. Huarte, palma oscura de la eternidad. Eres la podredumbre más profunda. Eres la antítesis de la vida. Lucha, espíritu infinito del conflicto eterno. Eres todo lo que desestabiliza los corazones de todos los seres vivos Y por último, furia Un motor de ira terrible Eres la máquina que... ¿Vamos a malgastar el tiempo en ceremonias o vamos a luchar? Cuidate, caupas mal frente y habla Eres la más impaciente de los tuyos La menos predecible Bailando al borde de tu propia realidad Tus hermanos entienden lo que ocurre ante ellos Pero tú... ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte que nos traiga un té o nos ponemos manos a la obra Furia Tu papel en esta historia aún no está escrito Me pregunto si... ¿Serás quien prenda la llama de la creación de nuevo? ¿O pisotearás las brasas para siempre? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Sueños más emocionantes que la realidad? No hubiera sabido que el nuevo pacto sería tan emocionante Habría dejado que Guerra me arrancara la cabeza en ese mismo momento ¿Se puede morir de aburrimiento? Masacre ¿Estás tan aburrido como yo? O tal vez solo seas un vago Si no te quisiera tanto, te mataría solo por tener algo que hacer ¿Lo llamada? Al fin Nada, continuamos Por favor, por favor, por favor Dime que eres un planeta demoníaco que ha de ser destruido Odos ¿Qué? ¿Qué destino patético te has buscado, hermano? Cuidadito con esa lengua Puedo ser la menos favorecida de todos los guinetes Pero mi lengua nunca ha conseguido que me encadenen a una roca como un perro Zulia, acércate Supongo que hay un problema que necesita que lo solucionen Aunque bromees, lo que dices es cierto Guerra ha roto su acto con este consejo Y ha roto el séptimo sello El apocalipsis ¿Por qué haría él? No lo sabemos todavía Mientras hablamos, la tierra cae bajo las franzas del cielo y los martillos del infierno ¿Entonces ha llegado el momento de que los jinetes cabalguen? No Mientras el consejo ha pasado intenta comprender Cómo Yvonne, el traidor de guerra, ha cometido este acto abominable Hay un asunto que requiere De una gran atención Tendrías que haber llamado a lucha Él es delicada Los siete pecados capitales han sido liberados No sabemos quién lo ha hecho Pero los siete recorren la tierra Libres de nuestra visión El equilibrio entre el orden y el caos ya está en peligro No se puede dejar a los siete a sus anchas Guerra está encadenado Muerte ha desaparecido Lucha Tiene otros asuntos por los que lidiar La última vez que te enfrentaste a ellos Fue necesario que todos vosotros Puedo encargarme de esos inútiles con una sola mano Pero cuando complete mi tarea Quiero que me concedáis mi merecido lugar como líder de los jinetes Si estás dispuesta a intercambiar tu obediencia Por un título que así sea Pero nunca te atrevas a exigirnos algo Jinetes Sales de inmediato Saludos, señorita Furia ¿Qué destino tan fortuito el nuestro? ¿Una vigilante? ¿Dudan de mi lealtad? Por favor, no te enfades Soy tu mayor admiradora Olvídalo Soy tu admiradora Eres la jinete La única que importa Ya basta Te permitiré que me acompañes Pero apártate de mi camino Seré como una sombra Fiel Silenciosa Más silencio Márchate Busca un lugar llamado refugio Tu busque tempos de los siete seres capitales Comienza Furia, espera Yo Mira Sea lo que sea lo que haya pasado entre nosotros Busca en tu corazón No puedes creer que sea culpable de estos crímenes Algo anda mal En el universo No bajes la guardia Furia Hay fuerzas que conspiran en nuestra contra Presta atención a mis palabras Bueno Pues parece que se ha acabado la charlita Vale Básicamente Somos uno de los cuatro jinetes apocalípticos Y vamos a ir a la tierra Que se ha convertido Yo que sé qué Debido a que han liberado A los siete pecados capitales Del haberlo Y vamos a ir solos a por ellos ¿Por qué? Porque somos la furia Nada De gratis Mira que hojazo Debemos ir en el pechote Vale Como veis No es que sea esto Un juego triple A En plan de gráficos De Ah Increíble Bueno Bueno básicamente Es rollo RPG Modo historia Vamos a ver Que nos encontramos Y ya de paso A ver si controlamos Teclas Pulsa bot Será botón para atacar ¿No? Ánima de almas Vale Cuando les matas Te dan ánimas Listo Vale Y vamos con un látigo Vamos Como si no hubiese un mañana ¿No? Consejo Bloquea Hasta que furia Pulsa no se quepa No se cuanto En fin ¡Holo! Sí Para esquivar A ver Crack Pégame Vale Ni tan mal ¡Uf! Mega crítico Vale Los gráficos Efectivamente No es que sean La leche Pero bueno Para ahí Doble salto Sin más Puedo destrozar Cosas en general Vale Mega combo aéreo Lo tenemos Vamos a ello Venga Vamos a complementar El tutorial Bueno Pues ha cambiado la tierra ¿No? Desde la última vez Que la hemos visto Vale 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 Voy pillando El tranquillo A esto Voy pillando El tranquillo A esto Ojo Menudo El charraco Desde dejo Parecía más grande Es igual que todo Oh ¿Has dado distancia? Bueno 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 Vale Ya empiezo a pillar Nada De tranqui ¿Qué ponía? Realmente de salud Pequeño Vale ¿Y los coches Se pueden destrozar? Un pedazo de combo Que hace ahí Bueno Vale Vamos a ir A lo que vamos a ir Arriba seguro Que hay algo Doble salto Ok Lo tengo Vale Fácil Sencillo Intuitivo Vamos Vamos a seguir repartiendo Mientras que nos digan lo contrario Primer pecado capital Ya lo tenemos aquí Así De gratis Un refugio Un refugio Un refugio Para que Alimañas Humanos Señora Que monos Construyendo una casa de palos Durante el fin del mundo Hacia donde vamos Desde aquí Vigilante No se nada Excepto que el consejo Veta Señora La búsqueda De los siete Comiéndame Un pajaraco ¿No? Llevo un colgante Chulo Pues nada De gratis Envidia Es mío Los humanos Refugio Todo lo que hay aquí Es mío Sigue adelante Jireta O serás mía También Estoy en medio De una misión Proteger a los humanos Los humanos Creen que la creación Los tiene En un lugar especial Tan solo son simios Que se arrastran Por la tierra Si que les guarda Récord Me llevaré Todo lo que tengo ¡Qué pillosa! Y cuando no les quiere nada Serán mis jugates Hasta que se rompan ¡No me puedes detener! Pero no es esa Mi intención La humanidad Está trágicamente Sobrevalorada Estoy aquí por ellos He venido A por ti For you ¡Oh, sí! ¡Ojo! Vale O sea que eso Que hay del cielo Descanso del nefilín Pulsa R Para reponer la salud Cuando el descanso Del nefilín Sea tu objeto De un solo activo Vale A ver, a ver, a ver Crack Espero un momento Que estoy pillando tranquilo Por cierto El brillo está como muy alto Voy a bajarlo un poquito Voy a bajar un poquito El brillo Ahí Tal que ahí O si no bajen un poco más Porque está como Muy brillante la cosa Bueno, ahora de repartir Estas son ondas Hay que saltarlas Vale, vale, vale Bueno Que se nos pone a volar El pajarraco Adiós Pulsar dos veces O sea que Vale, vale, vale O sea que está cargando Una mega magia tocha Del universo Vamos, lo que viene a ser Goku con el Gidama Pues ahora, a correr A ver si no me equivoco De teclas Que las tengo un poco liadas Ahora mismo ¡Olé! ¡Olé! Vale, eso Pero que le dé de cerca ¿No? Vale, perfecto Pulsa, pulsa botón Ok Vale La próxima vez lo mismo Pero dándole Vale, cuando esquivo Le doy como más fuerte Venga, ya Vamos a cogernos No puede ser Que con el primero Vaya a pillar ya A ver, quieto ¡Vamos! Ahora sí Ahora sí has pillado ¿Eh? ¿Otra vez a volar? Creo que le gusta Bajar niveles A la muchacha esta ¿Eh? Vale, para arriba Para arriba ¿Por qué me merezco Lo que es mío? Me miras con los mismos ojos Que ellos Y por ello Te dejas pagar Vas a pillar Pajarraco Uli, como tripo ¿Eh? Ahora sí Esta es buena Anda Es bonito Ven a cogerlo ¡Eso me pertenece! Creo que ya no A ver Siempre aparecen detrás Mira Menudo gancho Nada De gratis No hace falta Ni que la reventemos Y menos después De lo que has visto Bueno Ya no se puede mover Envidia Te elijo a ti Ah no Espera Que le hemos tirado Una pokeball Para la palasaca ¡Hala! Este talismán Es un recipiente Envidia lo ha usado Para contener Las energías Del resto De los siete Será una prisión Apropiada Para los demás Cuando sus formas físicas Hayan sido destruidas Si me permites Hay un Bueno Una especie de murmullo Que proviene Del talismán Me indicará Que uno de los siete Está cerca Lo sé Eres tan sabia Señora Eres todo Lo que el consejo Prometió Y tú me mosqueas Mazo A mí me empieza A mosquear Talismán Del pecado Vale Nos guía Cuando calavera Puedes ver Hacia donde Está el pecado Más cercano Y con puntos Sabrás que otros Pecados Aguardan En tu llegada Perfecto Vale Pues abajo A la derecha Tenemos almas Con lo cual Quiere decir Que se pueden Gastar en cosas No he jugado A los Dark Rays En estos Anteriores Arriba A la izquierda Se va llenando Una barra De lo que sea Vale Vamos a continuar Bueno Pues el primero Ha sido así de fácil Me imagino Que los próximos Les voy a reventar Como si no hubiese un mañana Esto No hay ningún Secreto por aquí No Que estos juegos Son de buscar Mil historias Es decir El primero Así ser pesada Fue muy sencillo Eso fue un regalo Uno que no contaba Con recibir dos veces Algo más que añadir Solo algo Que supongo Que ya sabrás Tanto los ejércitos Del cielo Como los del infierno Han limitado El mundo humano A varias zonas De influencia Mira a nuestro alrededor La alteración Que hemos visto Es la mismísima Personificación De la lucha Entre Lord De inyectados Estás ante una tarea Que pocos envidiarían Sobre todo Si tenemos en cuenta A los alrededores Esa es la tracia Los demás pecados Se ocultan A lo largo De este mundo Sumido en el caos Su soberbia Me llevará Directamente a ellos Tal vez Pero necesitarás ayuda Tomaré lo que necesite Vigilante Vale Tú no me des la brasa Y todo irá bien Pues nada A ver Por la izquierda Por la derecha ¿Aquí se puede trepar? No Vale Los coches No se destrozan Aquí se puede subir Pues habrá que dar toda la vuelta Vaya hombre Ahí, ahí Corre, corre, corre No Engancha a ti Bueno, pues Lo mismo No te enganches Nada Tú tranquila Tú de relax Vamos a ver Ahora sí Vale Vale Venga ¿Algo más? ¿Se quiere caer? No, no Menudo pecho te llevamos Venga, vamos a ver Ojo Ahí como ha caído Bueno, como veis Los gráficos No es que sea la leche Pero bueno Entretiene No es pelota la tía Esta Ojo Madre La que acabo de pillar Vale Pues nada de gratis Porque no había nada ¿No? Aquí escondido Ah, mira Aquí Cristales de ánimas Esta colección De cristales de espíritu Se rompen Se pueden romper En tu inventario Para adquirir Las almas atrapadas En su interior Vale Nada Tranquilos Ya está Primero objeto Encontrado Bueno, pues nada Seguimos Yo me imagino Que luego Por lo que he estado viendo Se pueden mejorar Las armas Se pueden mejorar Habilidades Con lo cual Mira, ya al fondo Se puede coger otra cosa Vamos De gratis Cuando me han matado Creo que he perdido Como 20 ánimas Que tenía 220 Ya rapidito con 200 Es decir Que si te matan Te quedas sin ánimas Todas las almas Que hayas conseguido Te quedas sin ellas Y ahí al fondo Hay otra No, no Eso me pasa Por ir practicando El esquivar Y atacar Ush Que casi la lío Vale Y al fondo No sé cómo llegar Supongo que cuando Consiga más habilidades Podremos recorrer El mapa De una forma u otra Y podremos volver Vale De gratis Venga Continuemos Avancemos rápido Ya tendré tiempo De investigar Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Por ahí nada A ver Podemos bajar O subir Voy a subir A ver que encontramos El botón de correr Lo tengo más o raro Perdido por ahí ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Vale, hay que ir para abajo ¡Ole! ¡Ole! De gratis Vamos, furia Demostremos a estos Lo que somos capaces Uy Este Este cámara ahí En primera persona Mira, mira Los gráficos Mira cómo se ven Pixelados ahí ¡Vamos! Siete pecados Calavera Hacia el frente Sin más Vale, dos golpes Este es como Más grande, ¿no? ¿Ada un flechazo? ¿Ada un flechazo? Flechazo O lo que lance Otra vez Otra vez Ven aquí, crack Sí, sí, sí Vas a flipar ¡Bueno! ¿Cómo me ha cazado, no? El bicharraco No se puede romper todavía Pero se podrá romper Seguro A ver Uno, dos Tres Por aquí Por aquí no se puede pasar Entiendo No ¡Ojo! Mejora de refuerzo Las mejoras se pueden Engarzar En un arma Desde el inventario De armas Vale Pues ahora Corre ¡Qué menudo Gordaco Hay ahí! A ver Crack Vale Oído cocina Si estas ¡Uf! No voy a pillar No, que va A ver Vale Vamos a jugar con calma ¿Vale? Vale Perfecto Vale O sea Esto es cuando Cuando me ataque Esquivar Ya estamos Me estás poniendo Las pilas ¡Uf! No tengo ningún ataque A distancia, tío Es que Para crujir a este ¡No! Vaya, hombre Ahora que iba a dar El ataque tocho ¡Uf! He sufrido ahí, eh Vale Aquí sin nada Pero aquí sin ¡Menudo gordaco, loco! Como un sufrido ahí Como un perrillo ¿Vamos por la puerta? ¿Qué haces? Escandaloso Buena Bicharraco Por ahí No se rompe Ese árbol Es impresionante Pero ¿Soy yo O parece que está Fuera de lugar? Es un árbol De los hacedores Seguramente Encontremos Refugio Pero ¿Dónde? ¿Debajo del árbol O dónde? Es un árbol De los hacedores Allí arriba Por debajo Me tiro Camino por el lateral Un lolo Que me ha cazado Intento esquivar Con el botón De saltar Y así No, no, no Así No se puede No se puede ¡Vamos, furia! Demuestra lo que vales Vamos a dar aquí A dar el botón de correr Ahí Una maratón ¡Ojo! Se han cargado Delante de mis narices O es cosa mía Venga, ahí, ahí Limpiad bofonas Limpio Limpio y seguro ¿Me subís? Hola ¿Hay alguien en casa? Hostia, pues sí Estamos armando Mucho jaleo Lo dice el demonio Que te avisa Antes de atacarte Por sorpresa No era mi intención Luchar Se clava la puntita Bueno Bueno Si quieres Apasionarte No pongas a prueba Mi paciencia Bien La guerra Es una ocupación Muy arriesgada Para mi jinete Estoy aquí En nombre del capitalismo ciego Soy pulgrín Capitalismo ciego Comerciante De Los malditos Un comerciante Que negocia En almas Incluso Ante el apocalipsis Uno debe esforzarse Para ganarse La vida ¿Y de quién es el alma Que vas a intercambiar? Angelical Demoníaca O incluso humana Todas las almas Tienen valor Para mi He visto El reguero De cuerpos Que has dejado A tu paso Este podría ser El comienzo De una relación Beneficiosa Para ambos ¿Qué podría Querer de ti? Eso depende ¿Qué necesitas? No sé Encontrar los siete pecados Siete pecados capitales Al ser la primera vez Te saldrá gratis Verás Los rumores de cierto Dicen que los famosos Jinetes no son más Que peones En un juego Mucho más grande Víctimas De una Confabulación ¿Qué es lo que sabes? Sé que el primero Es gratis Llámame Si tienes almas Con las que comerciar Y puede que te guste Lo que veas Hasta luego Se ha ido por el ascensor Mágico Pedestal de Bull Green Vale Podemos alimentarle Con almas Para conseguir Puntos de atributo Podrás gastarlos Al acceder Al menú Del personaje De furia Además Bull Green Te ha facilitado El acceso A los agujeros De serpiente Para ir a zonas Más rápido Ok O sea que Si yo pulso la M Menú ¿Qué tenemos aquí? Salud nivel 1 Fuerza nivel 1 Arcano nivel 1 La piedra Las reliquias Vale Nuestras armas Objetos de un solo uso Fragmento de salud pequeña Correcto Que es lo que tenemos Componentes de armas Nada Cristales Que esto se supone Que si los rompíamos Nos dan almas Estas nos dan 25 Estas 75 Y estas 150 Ni tan mal Y armadura base O sea que podemos Mejorar la armadura O tener unas nuevas Bien, 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 bien Ojo Ese bot ¿Bot qué es? O sea, bot ¿Qué es el botón? Verdugo son como 5 veces Despertar tosco Despertar tosco Neutral más retraso Sí, aquí hay un Hay un neutral retraso Sí Ciclo de cadena Cordón de esgarre Cordón de esgarre Bueno, bueno, bueno Estos son los combos Que se supone Que se pueden hacer Esquivar en el momento justo Es una finta Pecado y castigo Después de esquivar Hacia adelante En el momento justo Y el ataque tocho Bueno, esto es En fin Y hay varios tipos de arma Por lo que he visto Ok Porque está ahí Bloqueado Vale, crack ¿En qué te puede servir Este humilde mercader? A ver Pasa tu mercader Fragmentos de salud Te los ven infinitos Fragmentos de devastación Vale, estos son como Consumibles, ¿no? De un solo uso Correcto ¿Qué más tienes, crack? Atrás, atrás Vale, por el C Que nos vamos a divertir Vale, si yo te doy 800 Se supone que me A verla ahí Subida de nivel Un punto de atributo Ok Vale, vamos para atrás A ver Un nivelillo Y ahora que hacemos Tengo un atributo O sea que puedo subir La salud, la fuerza O el arcano Vamos a subir la fuerza ¿No? Que peguemos más fuerte Más un 5 Venga Asegúrate ¿La ha puesto? No la ha puesto Ahora Vale, 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 vale Vale, daño físico Ok Vale, pues vamos a buscar ¿Esto qué es? Vale, esto es lo que indica Que está aquí Bueno, pues lo mismo lo salto ¿Vale? Ya que no puedo destrozarlo Lo saltamos ¡Bulgrim y su lengua demoníaca! Viven para confundir Y alimentarse De los restos de un mundo Que ayudaron a destruir Así es Pero a pesar de su sed De almas Bulgrim puede ser Una herramienta útil En este viaje ¡Vamos! Esa es la buena Esa es la buena Vale, aquí volvemos Al árbol Esto seguro Que es una cosa Una movida así Mira lo ¡Sorpresa! Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos ¡Ojo! Nos hemos dado Un doble golpe Doble impacto Vale, a ver ¿Por aquí qué hay? Más al más De gratis Venga, corre ahí Como tú en su mañana ¡Corre! Estas raíces son larguísimas Parece que se han apoderado De todo Más que un día sin pan Por atrás, ¿eh? De gratis ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! 1095 almas No sé cuántas tenía Pero la he liado A base de bien Todo por darle a la teclecita Que no es ¡A la teclita! Por ahí no Por ahí sí Si me subo aquí al borde ¡Ojo! ¡Ojo! Eso es un bicharraco, ¿eh? ¿No puedo subirme aquí al borde? ¿Aquí que está más alto? ¡Ole! ¿Qué pasa, chavales? ¿Venís a darme la bienvenida? Nada, tranquilos ¿Y esto qué es? Verás ¡Uh! Se ha comido las almas Bueno, pues nada Almas de gratis Un golpe y listo Aquí abajo nada Por allí puedo ir arriba del todo Y por aquí me puedo meter en el edificio Nada, vamos para la izquierda ¡Vamos! Sin caernos, ¿eh? Esa es la buena Esa es la buena Aquí es lo típico De que suele haber algo escondidito Pero en esta ocasión Puede haberlo Pero hoy no Ojo Otra vez, crack ¿Qué haces con tu vida? Te aburres, ¿no? Hombre, puedo subir otro nivel Pero no De momento Vamos a ver qué hay aquí ¿Qué tiempo hay de ver al colega? ¡Hola! ¿Humanos? Detrás de mí, pequeñines Dejadme atender a nuestros invitados Sin invitación Menudo hombre, tón De cabeza plana Soy Furi Espero que estés saboreando este momento Porque podría ser el último ¿Y tú eres? Yo estoy sorprendido Y saboreando el momento Llámame Ultein Martillo Negro ¿Entonces hoy no me vas a piropear? Eres un hacedor, ¿no? Así es Cuando tengo algo que hacer Hoy en día solo uso mis habilidades Para fabricar instrumentos mortales Esta no es tu guerra No Ni tampoco la suya Al igual que tu consejo Me preocupa el equilibrio, jinete Los humanos tan frágiles Son parte del equilibrio ¿Has venido para protegerlos? ¡No! Vaya preguntita Una tribu de simios lampiños e inútiles ¿Lampiños? El mayor talento fue inventar Nuevas e ingeniosas formas de dividirse Y destruirse unos a otros Así somos Podrían sufrir para siempre O morir mañana Y no movería ni un dedo ¿Entonces a qué has venido? ¿Cómo te llaman? Jones Jones Pregúntame de nuevo Pero que sepas que será lo último que hagas Mira alrededor Mira lo que ha pasado ¿De verdad crees que todavía queda algo que me aterrorice? Tranquilo chico No juegues con ella ¿Sí? ¿Qué tengo que perder? Este estúpido conflicto hace que todos parezcáis faltos de juicio Seas ángel, demonio, jinete o incluso hacedor ¿Sabes siquiera por qué luchas? Dímelo A que te he enganchado el cuello Este me gusta Te dejaré vivir Jones Jinete Por favor Tenerte de nuestro lado podría cambiar las cosas de maneras que no podemos ni imaginar La humanidad podría tener una posibilidad Aunque mi misión tiene que ver con el equilibrio No los necesita a ellos Estoy aquí para sacar de sus escondites a los siete pecados capitales y llevárselos al consejo Ni más ni menos ¿Y si pudiera ayudarte? A esa cadenita que llevas no le vendrían mal unos retoques Lo dudo sinceramente Me va bastante bien sin la ayuda de nadie Claro Pero por si no te has enterado de mi apodo Soy un hacedor Especializado en instrumentos de destrucción, caos y el reparto de dolor Bueno, sería todo un honor Para el bueno de Ultein mejorar su arsenal Siempre y cuando te parezca bien, jinete ¿Qué quieres a cambio? La humanidad no sobrevivirá sin ayuda Si te encuentras con algún humano durante tu viaje Dile que venga aquí Refugio es el único lugar que debería estar lo suficientemente protegido ¿Que los dirija? ¿Cómo esperas que los simios crucen el campo de batalla y te encuentren? No lo espero Ellos necesitarán esto, el puente Solo los humanos pueden usarlo Si lo tocan, son enviados a refugio ¿Tengo que tocarlos? Acepto tu oferta, hacedor Aunque dudo que vaya a hacer que tu colección merezca la pena Parece que tenemos un no trato Como muestra de buena fe Toma un regalo Ira ¿Dónde? Busca una entrada a las entrañas inmundas ubicada en el inframundo Debajo de la ciudad Y jinete, por favor Si, si Te mandaré a los pequeñines Aunque no les veo ningún sentido Ya veremos Y recuerda, furia Las puertas de refugio están abiertas para quien lo pida Bueno, pues nos ha dicho donde supuestamente encontrar a Ira Otro de los pecados capitales Y nos va a hacer Derrero Ni tan mal Vale, y esto simplemente Tocamos a los humanos que nos encontramos por el camino Y listo, ¿no? Vale, ¿te puedo hablar con ellos o qué? ¡Menudo mostrenco de bicho! Tu humano no eres, desde luego Bienvenida, jinete No tenemos muchos Pero salimos adelante ¡Ojo! ¿Hurmano gemelo y feo o qué? Ah, no, usted parece guapo Te doy la bienvenida Tu hermano se quedó todo lo bueno, ¿eh? A ver, ¿qué hace? Mira, que anda Jinete, ¿qué necesitas? Reforzar mejora De acuerdo Veamos qué puedo hacer por ti Ojo Daño arcano y físico con esta arma de salud Busco un corazón y unas armas fuertes Daño arcano y físico Pero, bueno, se supone que tendré que seleccionar la primera, ¿no? O sea, la rama de arriba Daño arcano y físico Salud Artefato angelical No moriré tan fácilmente Busco un corazón y unas armas fuertes Refuerzo Bueno, vamos a irnos para atrás Mejorar Vale, ¿qué hacemos? ¡Hombre! ¡Vengo a infligir dolor! Soy furia Y esto necesito algo, ¿no? Un pedacito de adamantio Necesito dos concretamente para poder mejorar Ok Entonces hemos dicho que esto Busco un corazón y unas armas fuertes Vale, necesito cositas para mejorar cositas ¡Hala, crack! Ya sé lo que necesito Vale ¿Y para salir? ¿Y qué salimos? ¿Por arriba o qué? Vale Dice que abajo está ira en el inframundo O sea, que deberíamos ir hacia abajo La cuestión es por dónde ¿Qué pasa, gorrilla? ¡Ojo! ¿Tú quién eres? Al fin puedo dormir tranquilo Sí, ¿ves? Dorme tranquilo Que yo venía a destrozarnos la casa ¡Vamos! ¡Ay! Que se nota que ha llegado la ira Bueno, está así un poco de gratis, ¿no? Nada de escondido Vale Nada, crack Hasta luego Ya recoges tú No te importa, ¿no? Venga, que grande eres Vamos, corre ¡Huli! Por favor No seré yo en que encuentro las cosas del mundo Nada De gratis Ahora, baja rápido Un poquito más rápido Ahí Venga, pues para abajo Para el inframundo ¡Vamos! A ver, mejoremos cosas ¿Qué te puede servir este? Tómate tu tiempo Tú solo tienes fragmentos, ¿no? Fragmentos, 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 fragmentos Que son consumibles Puedo venderte fragmentos Que no me interesa de momento Vale, pues como Fragmento de ira, devastación Fragmento eterno Una antigua bendición Pues es que ni se puede leer, macho Con el fondo Bueno, intentaré leerlo Como gustes Agujero de serpiente Muéstrame tus mercancías Y te alimentamos las más Que nos vamos a divertir Venga Súbeme otro nivelillo Nivel 3 Lo tenemos A ver, crack Vale Daño De lo arcano No tenemos nada daño de arcano Así que puedo subirme Un poquito La vida O un poquito la fuerza Vamos a subirme un poquito la vida Porque seguramente pille mucho Así que por lo menos poco a poco Y agujeritos de gusano Tengo que ir hacia abajo Espera, espera, espera A ver Rascacielos Forja de los hacedores Y Si es posible Y extremo oeste No me Queda muy Este Donde tengo que ir La verdad Pero me imagino Que si vengo aquí Vamos Llévame Bicho Dale que sí Bueno Pues de dar un voltio Que te cagas Y después de un buen rato Donde he encontrado Un mogollón de almas O sea Flipa la de almas Que he encontrado Increíble De hecho Podemos echar un vistazo ¿No? Vale Aquí no se ven Framentos Tal Mira 3, 4, 3, 1 O sea Mira De 400 Me da un voltio Desde el principio Hasta ahora Encontrando cosillas Y nada De gratis Hasta que me da cuenta Que tengo que venir aquí Ojo Ojo ¡Eh, eh, 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 eh No te voy a dar sin mí Hombre Es un buen chaval Bane No es capaz De verlo Verdaderamente importante Tal vez Sí No es más Que un peón Que nunca entenderá El juego Al que han jugado Con él Y además Le encanta Escuchar su propia voz No como alguien Que conozco Tú sé ¿Qué pillas, eh? Bueno, vamos a ver Tres tíos Patillando por ahí Uno aquí Eso que no se puede romper Vale Pues a repartir leña Bueno Lo mismo repartir leña A un muerto No Los artefactos Se pueden usar Para reforzar Las mejoras De armas Ok O sea Necesito dos de estos ¿Dónde vais? Cracks Saltas 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 Vale Espero que no os mareéis Mucho por el movimiento De cámara Pero claro Si me atacan De varios francos Pues hay que echar Un vistacillo A ver Por aquí detrás Que siempre suele haber Algo escondido Ya estamos Con los torbellinos Estos Estos los podré usar Seguro que más adelante Venga Ahí Ahí Adamantio Uh Esto es lo que necesito Para mejorar el arma O sea Necesito otro fragmento No De esos serán cuatro Creo Vale Vale Fácil Oh Ok Seguimos Vamos Vamos Furia Demos brío A esto Seguirme Seguirme Vení aquí He visto aquí una cosita Esa la buena Esa la buena Forma de devastación Oh What Invoca la forma de devastación De furia Temporalmente Para diez malos enemigos Con esta forma Furia inflige Cantidades enormes de daño Arcano Pulsa Z Para liberar La forma de devastación Vale He oído a cocina Pepe No lo voy a gastar ahora Porque esto dice Que lo use En momentos determinados Estamos con las cosas estas ¡Holo! Mira Atento Mega combo ¡Holo! ¿Ahora qué pasa, crack? ¡Vamos! Lo destrozo todo ¿Qué haces, enano? Si eres como un piojo Ahora mismo Para mí ¡Uuuh! ¿Esto lo puedo destrozar? Estoy en Mega Super Pro Bueno, pues lo mismo no ¿Vale? ¡Madre! ¡Uuuh! Pedacito de adamantio Te puedo mejorar el arma Y me da que mejorando el arma Voy a poder romper estas cosas Eso morado Me raya Piedrecita Un muro mediano de ánimas Ni tan mal Vale, pues yo creo que va siendo hora de volver Mejorar el arma Porque sinceramente Yo creo que lo tienen hecho a posta Para que mejore el arma Vea que no puedo pasar Quieto, quieto, quieto Olo, olo Como han puesto el momento, eh Venía yo de pro Desde las alturas Y he pillado Como si no hubiese un mañana Nada De gratis Gran cúmulo de almas No seré yo el encontrador de almas De este universo, ¿no? Ojo Ojo que he encontrado Por donde se puede pasar ¿Y tú qué haces ahí, crack? Tú vas a pillar Anda, que he venido por la espalda Vale O sea, tú eres un crack de la vida, ¿no? ¡Anda! Eso no te lo esperabas, ¿eh? Te estaba... Bueno, me lo he matado Te estaba viendo venir O sea, ole Se venió por la espalda Ni se lo esperaban Así soy yo Furia la emboscadora O sea, que si le vas por la espalda Ni se entera Salvo que estés al lado Vale, pues... Ojo, tú eres negro Tú eres negro Y menudo alis se me acaba ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú qué pasa? ¿Que por ser negro Me tienes que dar más fuerte o qué? Uf, la que me ha hecho falco Llega, loco Que tiene que comprar más Mira que no quería yo, ¿eh? Tengo los fragmentitos de poción De curación Bueno, a ver ¿Dónde estaba la bajada? Aquí abajo, ¿no? Venga, por abajo ¡Opa! O sea, habla como un tío Pero en realidad parece una tía, ¿no? ¿Quieres vivir? ¿Qué? ¿Qué? Si quieres vivir Puedo llevarte a un lugar seguro Tan seguro como cualquiera, supongo ¡Toca ahí, hombre! ¡Pero quieres tocar! ¡Ay, la virgen! Es una mujer con voz de hombre Uy, tiene pechacos ¡Ala! Vale, de gratis Bueno, pues ya te hemos enviado uno Para que esté contento El rollo este, primera persona Me mola Este olor me recuerda a muerte Confía en mí Compartimos una habitación hace mil años ¡Bichos! Vale ¡Bichos! ¡Hola! ¿Qué pasa, muchachos? Vale, transporte rápido aquí abajo ¡Saludas! Eh... Por favor Tómate tu tiempo No, 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 no Quiero ir a la forja, a la forja A la forja Sí, vamos a mejorar las armas Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Yo creo que para mi primer episodio es suficiente Vamos con furia A darlo todo Bueno, nos hemos cargado uno de los siete pecados Tenemos controlado ya La posible ubicación del segundo Al cual le daremos caza en breves A ver, crack Ya tengo para mejorar cositas ¿Por qué sigues dándole...? En fin Mejorar el arma Tres de dos ¡Uh! Tengo tres al final Pues sí, claro Subida de nivel Vale Pues ni tan mal De 74-81 Ya está Vale, este necesito Dos artefactos demoníacos Y un refuerzo que ya tengo Si lo que quieres es guerra La tendrás Que me da daño arcano Y físico Con esta arma Vale, o sea que La rama de abajo Aumenta el daño arcano El físico y la salud Y la de arriba Básicamente también, ¿no? Y lo que te pide son Artefactos angelicales Por la parte de arriba Y artefactos demoníacos Por la parte de abajo Ok Más un refuerzo Descentrado Para la primera Vale Pues ni tan mal Sí, ¿verdad? Tope guay Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Guardado creo que es automático Me imagino cuando haya venido aquí O al bajar abajo Se haya guardado Así que perfecto Espero que os esté gustando Y el próximo día más Adiós Chau, chau